Un canal de noticias bíblico. Sí, aquí estamos por ofrecerte a ti noticias, pero bíblicamente. Sí, sí, sí. Porque todo, todo, si usted es la Biblia, si usted es una persona que lee la Biblia, un lector de la Biblia, usted se dará cuenta que todo lo que está pasando es lo que la Biblia dice. Sí, y como Dios dice, para que no diga que nadie te lo contó. Nadie me lo contó. Oiga lo que dice aquí, demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que le mostrase señal de los cielos. Oye, ¿cuál es una señal de los cielos? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles. El cielo nublado, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adulta la demanda señal, pero señal no le será dada si no la señal del profeta Jonás. Sí, señor, Jesucristo no dio la señal del profeta Jonás. Jonás le decía a la gente, le predicaba y le predicaba y le predicaba y nadie le hacía caso. Y ¡pum! Bueno, ya ustedes saben, esto lo dijo Jesucristo, mírenlo ahí. Y nadie puede decirle que no, que esto es un libro, porque lamentablemente la historia se escribe en libros. La historia se escribe en libros, macota, lo que sea. Se escribe lo que pasó, los acontecimientos, los hechos grandes que se vieron en aquellos tiempos se escriben. ¿Entendió? Así como se escribió lo Juan Pablo Duarte, como se escribió lo de Cristóbal Colón, como se escribió lo de la historia de Estados Unidos, la historia de cada país se escribió. Y eso es verdad, porque se escribió. Esa era la noticia del tiempo de antes, periódico. Lo que yo estoy haciendo ahora, una persona vino y le escribía, y otra persona lo escribió. ¿Entiende? Lo que se vio. ¿Cómo usted sabe que vivimos aquí 20 y pico de años bajo el yugo haitiano? Libro, todo es libro. Miren, señales del fin. Oye, lo que esas personas están hablando ahí, que China no ha una razón específica de por qué está haciendo eso. Claro, todos sabemos, todos sabemos que es por esto que está aquí, por Taiwán. ¿Verdad? La isla madre, como yo la llaman. La isla, incluso la estaban bombardeando las costas de Taiwán, estaban ellos, los chinos. ¿Entiendes? Porque China quiere Taiwán y Estados Unidos no está en eso. Y la presidente de Taiwán tampoco está en eso. Entonces, mire aquí, señales del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dino, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Entendió? Miren, ahí Jesús le dijo, habrá, bueno, la terremoto, hambre, pete, todo eso lo que está ahí es lo que Jesús dijo. ¿Entendió? Todo eso que está ahí es lo que Jesús dijo. Esto es noticia. ¿Entiendes? Aprenda noticia bíblica. Entonces, mire aquí. Rumores de guerra. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque también dice que no te deje engañar. Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os tulbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Bien, todo eso, así que están las potencias, señores. Las potencias, mire esos cohetes que están tirando ahí. Y esos cohetes viajan normalmente 700 kilómetros y 600 kilómetros en el aire. ¿Escuchó? Normalmente. Viajan esos cohetes en el aire. Así de esa manera. ¿Comprendéis? Todo esto está en Mateo 24. Habla del fin de los tiempos en Daniel. Sí, creo que en Daniel hablaba del fin de los tiempos en Isaías y Apocalipsis. Habla del fin de los tiempos en Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Habla del fin de los tiempos. Pero en Mateo 24 habla muy específicamente del fin de los tiempos. ¿Comprendéis? Entonces, principio de dolores. Mire, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Sí. Todo esto será principio de dolor. Correcto. Mira, Mateo 24. Todo eso está en Mateo 24. ¿Comprende? Todo eso es principio de dolor. Claro. Sí, señor. Todo lo que usted está viendo aquí está aconteciendo lo que dijo Jesucristo. Para que nadie se lo diga. Lo dijo y está aconteciendo. Si usted quiere creerlo, usted no pierde nada con creerlo. Pero lo pierde todo si no cree. Falso profeta. No dice que no cuidemos los falsos profetas. Entonces, se entregarán a tribulación y se matarán. Y seréis aborrecidos de todos por la... Oye, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Porque Jesús dijo, si en el árbol nuevo hacen estas cosas, ¿qué hará en el árbol seco? Eso era cuando le daban... ¿Cuál llevaba la cruz? Que le dijo a una mujer. Le dijo eso. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Un falso profeta es simplemente una gente que predica la palabra de Dios a su manera. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que bautizar a la persona el mismo día. Hechos, dieciséis en adelante y el Nuevo Testamento por toda parte habla de que lo bautizan el mismo día. ¿Comprende? Y lo bautizan en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene... Jesucristo está el Padre. En Jesús está el mismo, el Hijo. Y en Jesús está el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia se identifica que los apóstoles ninguno bautizaron bajo el nombre del Padre, dice el Espíritu Santo, sino bajo el nombre de Jesucristo. ¿Comprendéis? Bajo ese nombre. Bautizaron todos ellos. Si la Biblia dice que hay infierno, ¿qué usted hace diciendo que no hay infierno? Si la Biblia dice que no adora imágenes, ¿qué usted hace adorando imágenes? Si la Biblia dice que hay que adorar a Dios solamente, ¿qué usted hace adorando a María? Tenga mucho cuidado con eso. No están bautizando el mismo día como Dios manda. Eso tiene problemas. Mire, aquí, mire, yo les voy a decir una cosa. Los falsos profetas. Mírenlo ahí. Son fáciles de identificar. Hay muchos. El que le dice a usted que un gay se va para el cielo, la Biblia dice que los gays no van para aparte. Como un borracho, como un idólatra, como un mentiroso. No van para aparte. En el cielo no habitarán. ¿Entiende? El que habita en el cielo es el sobrio, el que ama a Dios, el que hace lo que Dios le dice. Miren. ¿Verdad? No son muchos falsos profetas, entre otros. ¿Comprendéis? Entonces, mira aquí. Esa gente son ladrones salteadores. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Juan 10. De cierto, de cierto, Dios, que el que no entra por la puerta en el reír de las ovejas, sino que sube por otra parte. Es ladrón y salteador. ¿Qué dijimos? El que predica otra cosa, está frito. No puede predicar otra cosa. Si la Biblia dice que ella va a bautizar a la gente en el mismo día, usted tiene que bautizar al mismo día. Y se arrepiente. Al fin y al cabo, ¿quién es que manda a la gente a la iglesia? Juan 6.44 Es Dios que lo manda a la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Usted entiende? Usted no puede dar a la gente otra cosa. Dios le va a preguntar a usted por qué está haciendo eso. Y acuérdese que Mateo 7.21 adelante dice, No tú el que me dijiste, Señor, Señor, que entrara en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Mucho me dirá aquel día, Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre profetizamos. Y él le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cómo hacía hacedores de maldad e injusticia? Sí, porque cuando usted predica otra cosa, usted está buscando su gloria y deja la gloria de Dios aparte. Claro que sí. Míralo aquí, ando lo dice. Juan 7.17 en adelante. No, vamos a leerlo del 15 en adelante. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús les respondió, dijo, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Entendió? El que quiera hacer la voluntad de Dios, habla lo que está aquí. Y no puede hablar otras cosas, porque ya eso es altanería, gloria suya. Y no habla muy bien de eso, Dios. Dios no habla muy bien de eso. Estamos tentando a Dios con eso. Miren, no podemos tentar a Dios. La última vez que yo supe que alguien tentó a Dios fue el diablo. Y Dios hizo un infierno para el diablo y sus ángeles y todo aquel que hace la voluntad del diablo. Oye lo que dice aquí. Hipócritas. Oye, Mateo 15.7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de Isaías vosotros. Eso lo dice también en Isaías. Hipócritas, bien profetizó de Isaías vosotros cuando dijo, Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dejé de enseñar como doctrina mandamiento de hombre. Los apóstoles hablan mucho sobre eso. Que la palabra debe ser dada, tal y como ha sido escrita. No puede hacer otra cosa, ni añadir otra cosa. La palabra debe ser llevada a cabo, tal y como ha sido dada. Redentor Tito 1.9. El redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para que también pueda exaltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dios. Con sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? La de Dios. La de usted. Es una corrupta, lamentablemente. Porque mira, si nos fijamos, van a la iglesia y no lo bautizan. ¿Por qué no lo bautizan? No, que hay que doctrinarlo. Mentira del diablo. Un hablador, usted se va para el infierno. ¿Entendió? Nadie lo ha mandado de que qué. ¿Y quién le dijo a usted qué? Por eso te dio, bueno, porque Dios bautiza a la gente al mismo día. Si usted no tiene bautismo, usted no entra en el cielo, literal, no va para parte. Ah, no, que el ladrón de la cruz no. Está bien, ¿y quién iba a bajar el ladrón de la cruz para bautizarlo? No porque estaba guionado en la cruz. Pero los romanos que estaban ahí, ¿quién iba a cruzar a bajar ese ladrón de la cruz? Dime, nadie. Entonces, mire aquí. Hay infierno para los falsos profetas. Sí, lo echas en el fuego. ¿Comprendió? Míralo ahí. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. Claro, por su fruto lo conoceréis. Si ustedes le predican otra cosa. Esos son los frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Tú el que es de Dios, predícalo de Dios. Pero el árbol malo da frutos malos, busca su gloria. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol dar frutos malos. No, eso no se puede. Por eso es que la tiniebla, la luz, no se mezclan. Es que Dios no, no, mire, Dios no tiene que ganar con la tiniebla. Todo árbol que da, por eso lo dice en Corinto también. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Dios, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y miren lo que hacía. Muchos me dirían aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios, fuera demonios. Y en tu nombre hicieron milagro, hicieron. Pero por enseñar su doctrina. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de qué? De su propia palabra, de su propia doctrina. Y eso es maldad. Sí, Señor. Dios no quiere con eso. Miren, eso es la gente de un falso profeta que le he predicado otra cosa. Señores, la Biblia dice que no imagina eso. Mira, aquí lo dice. Eso está en Hebreo 4, 15, 16, 17 y 18. Guardad, pues, mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego. Eso fue en el monte de Oré. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas de imagen, de figura alguna, efigie, de varón o hembra. ¿Entendió? Nada de esa vaina. Figura de animal o alguno que está en la tierra. O figura de ave. Alguna alada que vuela por el aire. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Figura de pez. Alguno que, oye, es de nada. Nada. Sea sobrio. ¿Entendió? Si usted tiene eso, bótelo. Bótelo. No lo guarde, bótelo. Venida, ¿verdad? Venida del Hijo del Hombre. Miren. Esa es la venida del Hijo del Hombre. ¿Vio? Miren. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Claro, porque que no queremos reconocer a Jesús. Señor, Jesús vino. Nos dejemos de ver cosas. Eso te ha escrito en la historia. Del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende, vio lo que le dije. Que del cielo hacia revole por la mañana que nosotros vamos a saber que va a llover. ¿Verdad? Viene a revole de tarde y nosotros vamos a saber esto. Estos son los fines de los tiempos. Y nos lo dijeron. Que no fue que lo descubrimos nosotros. Nos lo dijeron. ¿Verdad? De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está cerca? ¿Verdad? Sabemos que el fin del tiempo está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, que está a la puerta. ¿Verdad? El fin de los tiempos. Todas estas cosas. Míralo ahí. Todas estas cosas están pasando, lamentablemente. Entonces, la gran tribulación. ¿Entendió? Mire, la gran tribulación. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¡Ta-ta-ta-tan! La oveja falsa. El que trabaja para el diablo. Sí, señores. Hay personas que trabajan para el demonio. Aunque usted no lo crea. Y ellos están conscientes, muchos de ellos, que lo hacen. ¿Entendió? Porque habrá, entonces, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Por qué? Porque mire las almas. Mire esas almas. Un solo cohete acaba con una ciudad completa. Veinte veces la bomba que se tiró. Oye, explota la bomba. ¿Ustedes vieron la bomba que tiran en Hiroshima y Nagasaki? Hay una que explota veinte veces más. Ustedes se imaginan. Una bomba de esas. Se ha hecho el dios libre igual. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos. Y falso, ¿qué es un falso Cristo? Una gente que niega a Jesucristo. Y un falso profeta, una persona que predica otra cosa. Que busca su gloria, no la gloria de Dios. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si usted ve una gente haciendo milagros. Y no les predica la palabra de Dios tal y como va. Venga, cuidado. Porque Dios dejó este testamento. Y Jesucristo fue el último profeta. El gran sacerdote. Ese fue Jesús. No hay otro. Salvador. Ese es el único salvador que nosotros tenemos. Buscando a quien adorar, ¿verdad? Miren aquí. Sed de espíritu sobrio. Sobrio, como dije, ¿verdad? Por eso tenemos que estar sobrio. Está alerta vuestro adversario, el diablo. Anda alrededor al acecho como león rugiente. Buscando a quien devorar. No, bulto. Miren. Todo lo que usted está viendo. Todo eso así mismo. Bueno. Y eso disparó un cohete así mismo. A uno atrás de otro. Chum. 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 O sea, que si tiene, mira. Ahí él tiene con D. Uno, dos, tres. Tiene tres lineal para arriba. Y a los lados tiene que tener como diez. Tres por diez, treinta. Quiere decir que tiene la capacidad de tirar treinta cohetes de eso en el aire. Vamos a decir yo. Menos lo hay. Miren aquí. ¿Qué dice esto aquí, Apocalipsis? Van y saldrá a engañar a las naciones que están en los reinos, ¿verdad? Porque él lo que hace es que engañen. Si el diablo llegó a su casa y lo convenció de algo, su casa va a quedar así. Miren. Así que queda la casa de nosotros los hombres. Nuestro país. Nuestra casa. Así que quedan. Después que nosotros nos llevamos nuestros malos pensamientos. ¿Cómo usted sabe cuando el diablo está en usted? Sencillo. Cuando a su cabeza le llega un malo pensamiento. Son los demonios. Pero combátalo con buenos pensamientos. Son de Dios. No piense cosa mala para que usted sea de luz. ¿Comprendéis? No piense nada malo. Si a usted le llega un pensamiento malo, ese es el diablo. Es el demonio. Ya usted sabe identificar el diablo en su cabeza. ¿Comprendéis? Es así. No es de otra manera. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Porque el diablo entró en Pedro. Cuando él comió el pan, el diablo entró en Judas y se fue y traicionó a Jesús. ¿Entendía? ¿A Pedro qué le dijo? Apartado. Apartate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba convenciendo a Jesús de que no cogiera para Nazaret. ¿Entendió? Pero mire. Esta mujer no está en eso. Ella no está en eso. En dar su isla. No. Van a tener que pelear. Ahí se va a pelear. Mire, esa es la isla. Taiwán. ¿Comprendes? Lamentablemente, ella está protegida. ¿Comprendes? Esa persona está protegida. ¿Por quién? Por Dios primeramente. Y luego, la potencia que Dios dejó de este lado del mundo para que nos proteja. Y ellos están haciendo un buen trabajo protegiéndonos. Dios estableció todos los parlamentos y lugares de leyes que usted ve. Eso fue Dios que lo estableció. ¿Comprende? Ahora, ya eso independientemente de la persona que haga lo bueno o haga lo malo es de ellos. Eso está en la Biblia. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Comprende? Bueno, ya ustedes saben. Estados Unidos noten eso. Tienen el 60% de sus militares, de su ejército militar para allá. Y nada, ¿qué podemos decir? Ya ustedes saben cómo el mundo está pasando. No se lo pasan a la ligera. Posiblemente podemos tener una tercera guerra mundial. Porque China está aliada con Rusia. Entre otras. ¿Comprende? Entonces ya la guerra no es igual. Por eso es la gran tribulación. Y una gran tribulación como nunca la ha habido jamás. Ustedes pueden ver. Fue un momento grande. Y el Uchime Nagasaki. Creo. Nada, señor. Aquí lo dejo. Que pasen buenas. Gracias por escuchar su noticia bíblica. China puede invkten. Muchas gracias. Aquí lo dejo. Gracias por ver el video.